Bienvenidos una vez más a Monster News, hoy tenemos la batalla definitiva en portátiles. Primero presentó AMD, su nueva línea de portátiles, pero después vino Intel. Además, la nueva inteligencia artificial fake de Google, mucha presentación de juegos súper interesantes y mucho más. Empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GBG Mall. GBG Mall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate, con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a Inicio, Configuración, Agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echarle un vistazo, que siempre hay algún descuento. Pero además, añadirle Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias GBG Mall. Bueno, primera noticia, tenemos la nueva línea de portátiles de AMD. Ya hablamos mucho del tema, pero bueno, vamos a ver ahora las características oficiales que nos presentó AMD. AMD anuncia la serie Ryzen 8045HS, 8040HS y 8040U, HawkPoint, con tecnologías Zen 4, RDNA 3 y XDNA. Bueno, como empieza el artículo, toda esta línea tendría CPU con núcleos Zen 4 y GPU RDNA 3. Pero además hay una actualización de núcleo Ryzen AI, conocido como NPU, Unidad de Procesamiento Neuronal. Y en este caso, la tope de gama serían 8 núcleos, 16 hilos, con un consumo que iría de 35 a 54 vatios. Abajo tendríamos una tabla con toda la línea que presentó AMD, donde podemos ver los núcleos frecuencias consumo, además de la gráfica que tendría integrada. Y si cuentan o no con esta unidad de procesamiento neuronal. Bueno, vemos que prácticamente toda la línea tiene esta unidad, que es la que nos permite acelerar los algoritmos de inteligencia artificial, como veremos después. Luego tendríamos el consumo de toda la línea, de más a menos. Acá nos muestran las diferencias en inteligencia artificial que tendríamos con las versiones anteriores de AMD, la serie 7000. Vemos que en la ejecución sería un 40% más, ya que está bastante bien. Bueno, y finalmente AMD no confirma nada, no tenemos fecha exacta. Se calcula que será el primer trimestre del 2024. Pero lo que sí se sabe es que ya los socios ya tienen estos chips para trabajar. O sea que en breve veremos rendimientos reales. Pero por otro lado, la gran competencia. Intel lanza la serie Ultra 100, Meteor Lake, hasta 16 núcleos de CPU, GPU Arc con 8 XC Cores y rendimiento de inteligencia artificial mejorado. Bueno, vemos cómo van todos por esta misma línea. Bueno, estos nuevos procesadores vienen con distintos tipos de encapsulados para distintos tipos de tareas. Acá nos muestran un poco la composición de estos encapsulados. Gran parte de esto estaría fabricado por TSMC. Tenemos distintos tipos de arquitecturas. A 5 nanómetros, a 6 nanómetros. Bueno, es un collage, por decirlo así. Pero al margen de lo que es la fabricación del procesador, que es interesante, pero bueno, para no liarnos, estos nuevos Meteor Lake vendrían también con una conectividad de nueva generación. Es decir, tendríamos ya incluido Wi-Fi 7, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, no el 5, DisplayPort 2.1, además de un mejor soporte de memoria. Acá nos muestran las características en estas gráficas, pero claro, si vamos al rendimiento, en teoría estos, comparados por ejemplo con los Raptor Lake, que serían 8 núcleos P-Cores. Estos serían varios núcleos diferentes, incluyendo dos en el mismo SOC, que esto ya lo hablamos en algún otro Monster News. El rendimiento en concreto en juegos está en duda. Ya también habían hablado de que había un poco de latencia. Pero si vemos las gráficas que nos da la propia Intel, en comparación con su procesador o el de AMD, de la actual generación, no la que estuvimos viendo antes, en multitarea, tendríamos una diferencia de un 2 a un 11%, dependiendo con qué la comparemos. Y si vamos a rendimiento de un solo núcleo, ahí sí donde vemos que se queda un poquito corto. Sería superior, aparentemente, a los AMD 7840U, pero inferior a lo que serían los Intel, por ejemplo, el i7-1370P, que serían los Raptor Lake. También tendrían soporte para AV1. Y luego saltaríamos a lo interesante, que sería la Arc XC LPG, que son las gráficas que nos da Intel con respecto a gaming, con juegos a 1080, calidad media. Bueno, tenemos toda la lista de los juegos, son 18 juegos, sacaron la media. Y por ejemplo, el Core Ultra 7-165H, que está probado con un portátil MSI, el Prestige 16, estaría un 5% por encima de las APU de AMD. Y luego nos muestra una comparativa de que sería x2 en velocidad con respecto a las iGPU que tenía Intel anteriormente. Además de todas las gráficas con los juegos que nos muestra de los AMD. Luego nos habla de lo que sería la aceleración para inteligencia artificial, lo mismo que vimos antes. Y nos mostrarían 11 productos nuevos. Acá tenemos la lista de todo, cuántos P-Cores tendría, cuántos I-Cores y cuántos LPE Cores, que serían los núcleos integrados en el mismo system. Consumo, unidades de cómputo de la gráfica, etc. De esta lista, a partir del Ultra 5-134U hasta el i9, estarían todos para salir del primer trimestre del 2024, como los de AMD. Sin embargo, desde el i5-125H para abajo, ya se supone que deberían estar. Así que bueno, yo ya pedí uno, a ver si me mandan algo. Duplicaron la velocidad con respecto a las pasadas generaciones de gráfica integrada. Además de darnos un rendimiento bastante interesante con un consumo muy bueno. No sé, lo veo muy interesante y un digno competidor para los APU de AMD, por lo menos en la parte portátil. Veremos ya más adelante en las APU de escritorio. Pero para la parte portátil me parece súper interesante. Pero por otro lado, pasamos a gráficas. NVIDIA prepara la GeForce RTX 3050 con 6 GB de VRAM y el modelo de 8 GB será eliminado gradualmente. Bueno, esto ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado. Que digamos que ya la versión más baja va a ser esta. La cosa que según esta filtración, NVIDIA estaría pensando en lanzarla en enero. Bueno, un poco todo va a pasar en enero. Pero bueno, veremos a ver un poco si merece o no merece la pena. Pero también depende mucho del precio al que salga. Pero por otro lado, no solo tenemos las chiquititas. Tenemos las grandes, las super. Lanzamiento de NVIDIA GeForce RTX 40 Super programado para 17, 24 y 31 de enero. Con la 4070 Super a la cabeza. Esto es un rumor. Bueno, de estas gráficas hablamos infinidad de veces. Pero lo que vamos sería el anuncio el 8 de enero. La 4070 Super se lanzaría el 17 de enero. La 4070 Ti Super el 24 de enero. Y la 4080 Super el 31 de enero. Y abajo tendríamos la tabla con todo lo rumoreado. Según IT Home. Y por destacar prácticamente nada. Solo hace falta esperar que salgan y ver los precios. Nada más. Pero por otro lado, cambiando totalmente de tema. Sony PlayStation 5 Pro supuestamente cuenta con GPU AMD RDNA 3 de 64 unidades de cómputo. Esto está muy bien. Es una barbaridad. Esto tengamos en cuenta que es un rumor. Recordemos que esto sería el proyecto Trinity de Sony o PlayStation Pro. Pero estos rumores nos confirman un poco lo que cabería esperar. Utilice un sistema no chip llamado Viola. Esta GPU personalizada utilizaría núcleos Zen 2. Es decir, que utilizarían los mismos núcleos de CPU que tienen las actuales consolas. Que serán núcleos que lleguen hasta 4,4 GHz. Pero lo que sí mejora es la parte gráfica. Que tendríamos RDNA 3. Acá tendríamos las filtraciones y todo el resto de detalles. En cuanto a estos detalles de la GPU varían, depende de donde sea la fuente. Pero bueno, para que tengamos más o menos una idea. Podría variar entre 60 unidades de cómputo o 64. Pero en cualquier caso serían configuraciones que ya utilizarían GPUs de escritorio como la RX 7800 XT. Con 16 GB GDDR6. Importante. La fecha aparentemente de anuncio sería en septiembre de 2024. Y la fecha de lanzamiento sería en noviembre de 2024. Además de todo esto, lo que sí tendríamos que tener en cuenta. Que supuestamente también AMD podría integrar lo que serían los XDNA2. Que serían estos aceleradores por hardware de inteligencia artificial. Y debajo tenemos la comparativa con todas las características entre todas las consolas que tenemos de esta generación. Pero por otro lado, hablando de inteligencia artificial. Tenemos la historieta protagonizada por Google de esta semana. La primera cosa sería. Google estrena Gemini. Su nueva inteligencia artificial multimodal más potente que GPT-4. Comienza una nueva era. Bueno, la semana pasada esto armó un cierto revuelo en la comunidad. Porque como vemos en esta demo que nos presentó Google. Es bastante más potente e interpreta mucho mejor que lo que podía interpretar GPT-4. Es decir, nos ponían este ejemplo donde simplemente viendo las manos del tipo. La inteligencia artificial podía interpretar muchas cosas. Claro, el tipo decía. Bueno, si pongo esta forma o esta o esto. Ah, quiere decir que estás jugando a piedra, papel o tijera. Interpretaba todo así. La gente le encantó. ¿Qué pasa? Después presentaron lo que era el documento y cómo funcionaba eso. Y realmente no era una deducción propia del mismo sistema. Simplemente eran prompt ayudando a deducir al sistema. Por resumírtelo así. La cosa que todos empezaron a colgar, fake. Porque claro, era fake. No es lo que quería vender. O sea, Google quería vender una tecnología que realmente no era así. Por ponerte un ejemplo estúpido. Es como decir, Yoda existe. El maestro Yoda existe. Y de repente ves y no. Bueno, es un muñeco manejado con hilos. Y tiene un tipo abajo que hace la voz. Bueno, esto fue más o menos igual. Para que veamos la competencia feroz que hay con el tema de inteligencia artificial. Pero se mandaron esta película de un producto que sí prometía mucho. El producto es bueno, pero se quiso vender algo que realmente no era así. Pero por otro lado, cambiando totalmente de tema, vamos a repasar los juegos. Bueno, tuvimos el Games Award. Que el ganador indiscutido fue el Baldur's Gate. Se llevó todo. Pero también tuvimos otro fake. Que fue The Days Before. Salió toda la gente que decía que era fake, que no era fake. Que se yo. Salió. Los servidores eran malísimos. Las conexiones eran malas. Todo iba más o menos. Tenía un pequeño downgrade con lo que habían mostrado. Pero bueno, parecía que era real. La cosa que nada, cerró. Lo sacaron de Steam ya. Aparentemente sí era una estafa. El estudio dijo que nada. Y chau. A la mierda el Day Before. O sea que tenían razón todos los desconfiados. Yo no era uno de ellos. Pero por otro lado, Sega presentó esto que me encantó. Muchos juegos icónicos. Y más importante de todo, el Golden Axe. Me encantó esta versión de Golden Axe. Muchos decían que bueno, que más o menos. A mí me encanta. Además vimos la presentación de Blade esta semana. Y ya lo que rompió todo. El Dragon Ball Sparking Zero. Es decir, el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Apenas salga este juego me pongo a hacer streaming. Y desafío a quien quiera a un duelo en mi canal de Twitch. Sin ninguna duda. Si tenés valor, si tenés cojones, te espero. Y con esta amenaza te dejo. Pero antes acordate. La pregunta no es quién me va a dejar. Sino quién me va a detener. Chao.